Hay gente que llega de todo el país a visitar San Gregorio de Polanco, a encontrarse con sus pares y bueno, a disfrutar de muchas actividades, como dice el Intendente, ¿no? Hay una competencia sana entre los grupos que se van a llevar premios en efectivo. La Intendencia aporta 130.000 pesos en premios en efectivo para los primeros cuatro ganadores del concurso. Y el concurso, por supuesto, que hay muchas actividades que están dentro del concurso. Participan mayores de 60, como les dije. Obviamente que hay también gente menor de 60 años que también puede arrimarse al encuentro, lo único que no pueden participar de lo que es el concurso del Encuentro de los Años Dorados. Bueno, este año se va a implementar el karaoke, va a haber truco, como dijo el Intendente, teatro, recitado. Hay muchísimas actividades donde ellos se preparan durante todo el año para venir a competir y a compartir con sus pares este tipo de experiencia. Muchos vienen en familia, muchos vienen solos, pero la idea es eso, ¿no? Que tengan un espacio y un encuentro una vez al año para esa edad tan especial, ¿no? Que muchas veces, como dijo el Intendente por ahí, pasan solos o pensando en qué medicación tomar o cómo pagar las cuentas, bueno, esta es una oportunidad para poder venir y disfrutar. Ya tenemos más de 200 personas confirmadas y, como les dije, de todo el país se vienen a pasar estos tres días con pensión completa allí en San Gregorio de Polanco y con toda esta serie de actividades que vamos a llevar adelante para que ellos puedan divertirse, competir y llevarse los premios. Hacer también a los operadores, resaltar también la calidad de los servicios, que eso es muy cuidado donde se van a alojar los abuelos, la alimentación también es especial, se tiene en cuenta, por ejemplo, algunos problemas, el que tenga algún problema de alimentación se lo considera. Este costo que yo les voy a dar incluye la alimentación por esos tres días y el alojamiento. Es un módico costo de 6.900 pesos por los tres días del evento, viernes, comienza con una merienda compartida, ya la recepción de las diferentes delegaciones que vienen y cuando hablamos de todo el país, hablamos de todo el país y tenemos una competencia, aunque es sana, es muy intensa. Por ejemplo, la gente de Rocha que vienen, dos ómnibus creo de Rocha, viene mucha gente y han sido los ganadores y tienen férrea competencia con Artigas. Los dos extremos del país compiten muy fuertemente, también tenemos grupos de salto, bueno, de todo el país realmente cuando decimos que es integra al país es así. Y bueno, 6.900 pesos que se puede financiar hasta en tres cuotas a través del BPS, o sea, aquellos jubilados o pensionistas que quieran acceder a esta financiación, acercan allí, que no está presente hoy, pero queremos resaltar muy especialmente el trabajo de Berta y Dayana allí en la oficina de adulto mayor de la dirección de acción social, que trabajan muy en cercanía con todos los grupos y con todos los abuelos, tanto de acá, de Tacuarembó, como de todo el país, se ha generado realmente una amistad entre los abuelos que están muy nerviosos de participar, apenas termina un evento, ya están reservando para el año que viene. Bueno, destacar el trabajo de ellas y decirles de Diana, de seguro, de Diana, que es la que gestiona toda la parte de alojamientos allí en San Gregorio de Polanco, Diana Muga, allí en Hotel Los Médanos, y bueno, y todos los operadores de San Gregorio que realmente han puesto mucha voluntad para sacar todo esto adelante. Es que a partir del año pasado se implementó el premio Sonia Regi, este año también va a estar presente, es un premio muy, muy especial a esa persona que se destaque dentro de lo que son los participantes, ¿no? Esa persona que transmita lo que, bueno, es difícil, ¿no? Que transmita lo que transmitía Sonia, pero que se acerque, que tenga ese espíritu, esa jovialidad, esas ganas de disfrute, esa comunicación con los demás. Y este año también se va a implementar, además de ese premio Sonia Regi, el premio Negrita Bulmini. Así que van a ser dos reconocimientos importantes que ya van a quedar instalados en los años dorados, creo que, idea del Intendente y, bueno, la verdad que un justo reconocimiento a estas dos creadoras e impulsoras de lo que ha sido y de lo que es los años dorados. Es como una puerta que se abre ya pensando en lo que es la temporada estival. Es un potencial importante para la parte de hotelería y la parte de gastronomía en San Gregorio, la verdad que es algo muy bueno.